¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Tears of the Kingdom. Estaba... ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí. Estaba yo haciendo lo que os decía que iba a hacer. Fui a por la resistencia para completar el circulito y volví al santuario que acabamos de hacer en el capítulo anterior. Y básicamente volví a la plataforma, a la isla en la que estaba esto y de repente me monto aquí, caigo aquí y de repente se cae. Y dije, pues voy a descender. Voy a descender y me conecto al vídeo básicamente porque he visto los gases estos luminosos que te llevan a una cueva. Entonces, aunque no es lo que estaba buscando hacer y creo que la cueva a la que me va a llevar va a ser a esta. Nuevo lugar. ¿Vale? Canal de... Ah, pues mira. Igual no es esta, pero... Vamos a dispararle. Vamos a dispararle. A ver a dónde me lleva. Que lo veis ahí. A ver si me lleva a un fantasma. Que aún no sé dónde, cómo tengo que... que canjear eso. Vale, me lleva aquí. Ya sabéis que esos bichitos sirven pues para lo que os acabo de decir. Básicamente, para que te lleven a cuevas importantes. Vale, os llevan a cuevas importantes. Me atacó un bichito de esos en el aire, por eso tengo... me faltan dos corazones. Vale, uno de esos voladores. Así que vamos a la cuevita del fantasma. Vamos a intentar conseguir el fantasma sin lograr perder vida. ¿Y dónde era? ¿Y dónde era la entrada? Aquí. Pues nada, vayamos a ello. A ver qué me encuentro aquí. Bajamos por aquí. Y de esta... Bajo volando porque no me fío ni un pelo. A ver si eso le doy con esto, por ejemplo. A ver si le doy a examinar, que sería interesante. Ofrece el cristal en el hogar. Tengo que llevar este cristal y yo golpeándolo. Vale. Primero vamos a investigar qué tenemos por aquí. Las palmas del golog. No me quiero montar en esto. Vamos a hacer un buen dirigible. Y... Vamos a ver. Vamos primero a coger este de aquí. La ultramano... Me sirve muchísimo. No quiero acoplar. Vale. Después... Esto... Vamos a ponerlo... Para pilotar... Esto de aquí. Lo acoplamos. Una vela. Puede ser interesante una vela. La verdad. ¿Puedo quitar visión? No creo que me quite visión. Porque al final... Un... Un torpedo de estos... Un ventilador sí. Otro ventilador también. Aquí yo creo que bien. Esto lo vamos a... Como me lo tengo que llevar... Vamos a ponerlo aquí. Lo vamos a acoplar. Pero este es un... Torpedaco que... Yo creo que... No, ¿verdad? Encontramos otro más por aquí. Sangrejo vigoroso. Vamos a ver si cogemos el camaleón ese que está ahí. La lagartija está. Lagarta de vente. Salimos por aquí. ¿Qué nos encontramos? Yo quería ir a la atalaya en verdad, tío. Quería volver a la atalaya. La atalaya. Era... Una rupia. Cinco rupias. No... La lumina... La... Llevo ya 48 minutos jugados. No, 48 minutos no. Dos horas 48. Me da igual. Como tengo ya esto montado... Me da igual la luna carmesí. No he matado a nadie. Lo que espero es que no me desmonte la mierda que acabo de montar. La luna carmesí baña a estas tierras. Las almas de los monstruos vuelven a sus cuerpos. Y se disponen a conquistarlo todo. Pues venga. Conquistarme esto. No me digas que tengo que montar el barco otra vez. Eso es lo que más pereza me da. No. Vale. Hay aquí cositas... Pero voy a ir a por lo que voy. A llevar esto. Hay bastantes cositas. Un cofre. Las alas por medio. Interesante. Anda, mira. A ver. Por haber ofrecido el cristal te autogramos la luz que aleja el mal. ¿Me dan de repente cuatro orbes? Sería la bomba. Ahí va. Ahí va. Esto. Pues fíjate. No me esperaba yo esto. Vamos a... Bueno. Primero de todo vamos a marcarlo. Para poder teletransportarme a él cuando quiera. Vamos a coger las cositas que hay aquí. Que hay bastantes semillas luminosas, la verdad. Estas piedras azules no tiene pinta de que pueda romperlas, ¿verdad? No, no me dejan ni interaccionar con ellas. Son lagartos de estos. Más palmacolog. Pues nada. Vamos a hacer el santuario. A ver si nos da algo interesante, la verdad. Llevo solo 24 santuarios de 152. Llevo muy poquito. Protección de Rauru. Me dará otro poder esto. Protección. Crear una esfera energética. Vale. ¿Ya está? Un... Este por la cara. No me voy a quejar, pero... Me sorprende. Supongo que la misión es... El... El... Lograrlo. Llegar hasta aquí. A ver si nos dice algo nuevo. Nada. Y el mal arcaico. Orbe luminoso. Nos cura la vida, ¿verdad? Que tenemos ahí dos. Pues mira. No me... No me lo esperaba así, pero hemos conseguido un buen santuario, la verdad. No tengo queja ninguna. No os voy a mentir. Pero... Sorprende. Sorprende. Vale. Vamos a terminar. Tío. Lo que más me fastidia es que me quitan... Mi... Mi super barco ya montado. Eso... Me molesta mucho, tío. Lo hacen en muchos juegos. Tío. Ya lo tienes montado. Trata de conservar... Lo que monta la gente. O lo que se trae la gente. No por entrar en una casa de repente. O entrar en un... No mola. Y vosotros estáis conmigo. Bueno, me apaño, eh. Yo con... Con lo de la ultramano. Y tengo aquí para pilotar. Mira. No tengo para pilotar. O no lo he visto. Pero tengo un pedernal. Vale. Pues estaría bien uno de pilotaje, eh. No, no están escondidos por ahí ni nada. Bueno, pues lo primero que voy a hacer... No, 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 no. Vamos a poner esto. Aquí está el fantasma. ¿Veis? Vale. Emblema de fantasma. Coger todo esto. Se me guarda esto automáticamente. No quiero entretener mucho por si llego a coger todo, pero... No hay nada por el techo. Vamos a guardar. Por lo que pueda pasar, a ver si se me guarda. Sé que me ha guardado al coger el fantasma, pero... Mira, el barquito va por allí. Aquí hay como para montarse otro, parece. Una trufa. Mira, aquí hay para montarse. Nah. Pero no mo... Uf, molaría esa... Flor bomba, la verdad. Vamos a coger esta piedrita de aquí, que puede ser un pedernal, un ámbar, y me cargo la madera. Ah, perfecto. Vale, creo que ya está. Esto de aquí. No, me falta... Esto de aquí. A ver, ¿qué es? Cinco flechas de madera, que no me voy a quejar, que me vienen muy bien. Y con esto, yo creo que ya... Podemos darnos por satisfechos, ¿no? Oye, pues al final, sin quererlo, un santuario... Un... Un fantasma... Pero no tenemos atalaya. Aún así, yo creo que es bastante interesante lo que hemos... Lo que hemos logrado. Parece bastante buena. Excursioncita la que hemos hecho. Vale, podría ir por ahí. A ver, ahí a dónde voy a dar. Podría ir a la ciudad, en verdad. Pero, lo interesante... Sería ir a... A eso, aunque estoy ya muy lejos. Porque es eso de ahí. Estoy bastante lejitos. No sé yo qué hacer. Hay un santuario por aquí que no vea, ¿no? ¿Por qué presento que aquí, si limpio esto o algo de esto, me ayudaría? Encontraría un colojo o algo así. Me da toda la impresión, ¿eh? El mundo. Pero bueno. Espero encontrarme otro santuario más. Pero no va a ser así de sencillo. Creo que lo suyo sería volver arriba... Al santuario de arriba intentar llegar lo más cerca posible para no tener que ir caminando. Porque es muy lejos lo que me queda, ¿eh? Mucho que escalar si quiero hacerlo en línea recta. Esto... Conocimientos de Zora por Príncipe Sidón, cuarta parte, dos hermanas. Durante mi más tierna infancia temía hablar con desconocidos y era especialmente tímido delante de Yona. A mis ojos parecía muy adulta, ya que me trataba como un hermano pequeño, aunque no éramos familia. Un haciago día cayó un gran diluvio que desbordó súbitamente el río, arrastrando a los renacuajos que jugaban en el bajío. Mis pequeñas aletas nada pudieron hacer contra la fuerza de la corriente. Mas Yona apareció y me aupó a un banco de arena. El nivel del agua subía a la par que nuestro refugio menguaba. Pero Yona intentaba animarme mientras yo tembraba. Fue Mipha, o Mipha, Mipha, yo creo, mi propia hermana, quien trajo consigo a los adultos y nos rescataron a todos. Aún recuerdo el rostro de Yona lleno de admiración cuando vio aparecer a Mipha, nuestra salvadora. Desde entonces Yona idolatraba a Mipha y yo empecé a admirar a Yona. Ignoro en qué momento empecé a pensar que tenía dos hermanas mayores, pero así fue durante bastante tiempo. Todo cambió cuando, siendo yo ya más mayor, mi padre me comunicó que estaba prometido con Yona. Quizá esta sea una historia demasiado privada para escribirle en un monumento. Mas opino que merece ser contada. Ole. ¿Te tengo que coger aquí? ¿Había algo para coger? ¿Una ranita? Una rana rauda, pero yo fui más raudo. Vale, pues creo que el vídeo lo voy a ir dejando por aquí. Voy a intentar ir de camino a la atalaya. Vamos a ir marcando las atalayas y tratando de hacer los máximos santuarios posibles. ¿Vale? Antes de ponernos con la historia. Así iremos después con la historia un poco más holgados. Me gusta hacerlo de los santuarios. Ya sabéis que me está dando un poco de perecilla enfrentarme a enemigos. Pero bueno. Que todo sea por el bien de pasar la historia más fácilmente. No es mi estilo de juego normalmente. Pero no me apetece. Estoy un poco perezoso de lucha. Ya con el Breath of the Wild llegó un momento en el que me enfrentaba a ciertos bichos que ya me daba pereza. Y aquí como... ¡Ey! ¿Qué es esto? Como... Mira, primero vamos a coger esto de aquí. Ciertos bichos que se hacían complicados, tal. Como aún encima lo jugué en directo con vosotros. Vale, es una lamparita sin más. Lo jugué en directo con alguno donde a lo mejor está aquí. Y me ibais diciendo cosas. Leches de madera. No he vuelto a ver... Un bicho de los... Bueno, un bicho. Ningún hombre de los de... De los de los carteles. La verdad. A ver, ¿puedes darle a la caja? Vale. Pues lo que os decía, no suele ser mi estilo de juego, pero como que esta vez me está dando algo de perecilla. Así que vamos a intentar eso. Vamos a hacer los más... Los máximos santuarios posibles. Que por cierto, no veo ninguno de camino, tío. Es una caca de la blanca. Y nada. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Yo mientras tanto, sigo a lo mío. Y nada. Espero que vosotros me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.